He llenado tu tiempo vacío de aventuras no más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo le viene Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo le viene Y ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti ¡Vamos!